Se muy bien que es este el momento, ser feliz sin formas ni tiempos, lograrás todo lo que intentes, porque en ti estás ser valiente. Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar, en busca de tus sueños, tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir, para demostrar que eres tan valiente. Todo lo que quieras lo podrás alcanzar.